Muchísimas gracias, ya somos 40 mil en estrellas de papel, muchísimas gracias, este video es para agradecer que nos están siguiendo. Gracias, no, gracias a ti porque gracias a su creatividad aprendemos algo nuevo todos los días, estrellas de papel, es genial, gracias por estar con nosotros y pues esperemos que seamos cada vez más. Llegamos a 40 mil, muchísimas gracias. Besos. Oye Jali, ¿viste la mariposa que me colocaste aquí? Ah, pues mira, es igual que mi libélula y quiero contarte que me fui con una experta en arte en papel, es 100% ecológico, no contamina y es de verdad una situación diferente en el diseño, ella puede crear personalizadamente pues corazones que les puedes poner un foco adentro, puedes también crear estrellas, es de verdad la original y eso es lo más importante. De verdad hoy es un día especial para demostrarle a quienes queremos que siempre están en nuestro corazón, plásticame, tenemos aquí. Estoy sumamente feliz por todos los fans que tenemos ahora, hago lo que más me gusta y lo disfruto muchísimo, de verdad muchas gracias. Y si te gusta, suscríbete, dale click justo aquí abajo donde dice suscribirse. O también por nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, estrellas de papel. Dice, no ser amado es una simple desventura, la verdadera desgracia es no saber amar. ¡Ay, qué raro! Acompáñanos cada miércoles en un nuevo proyecto. Salimos en vivo en Venga la Alegría todos los miércoles. Y ahora les enseñamos a hacer cosas increíbles en Chuladas Creativas. Bienvenidos a Chuladas Creativas. ¡Misani, mi familia! Gracias por ver el video.